Hay una polémica entre la asociación OVAPO y los líderes de la Junta de Acción Comunal del mismo barrio porque al parecer unos terrenos que eran para la comunidad se usaron para otros fines. En este video que se hizo viral en redes sociales, donde aparece la exalcaldesa de Quibdó, Zulia Mena García, grabando con un celular, dejó el descubierto litigio que existe desde hace varios años entre la Junta de Acción Comunal del barrio OVAPO y la Asociación de Barrios Populares de Quibdó, OVAPO. ¿No va a ser que este joven? Sí, va a ser que sí. ¿Usted habla con la comunidad? No, usted habla con la comunidad, no habla con nadie aquí personalmente. Y dejamos grabado que cualquier cosa que le pase a algún miembro del barrio OVAPO. Corre por través de la señora Zulia Mena. ¿Y tu familia? ¿Y tu familia? Siempre cuando nos han venido a meter las trinchas, ha venido la señora Zuliamena con sus bandidos a amenazar a la comunidad del barrio Vapo, eso que quede claro también. Y si necesitamos los medios, los buscamos para que también se enteren de lo que está pasando acá, porque aquí no la venían de los terrenos. Traigan las trituras ustedes, si es que las tienen las armas, aquí no paramos ni por el culo. Según el líder, la exmandataria en reiteradas ocasiones los ha amenazado a través de otras personas. Porque primero que todo, nosotros somos la comunidad, no le estamos haciendo daño a ella, entonces ya no tienen por qué. Todo el tiempo y cada vez que quiere viene y nos traza trincha, nos mete trincha por todos lados y después viene con unos bandidos de todos lados de aquí y dos y va a meternos a qué terror. Claramente nosotros tenemos un documento, pero tenemos la posesión, la posesión de estar aquí hace 25 años de estar aquí y aquí no existe una escritura. CNC Noticias conoció este certificado de tradición de la Oficina de Instrumentos Públicos, donde refleja la situación jurídica de dicho terreno. Y consta que su titular es la Asociación de Barrios Populares OVAPO. Porque una cosa es la Organización de Barrios Populares y otra cosa es el Barrio OVAPO, que ese nació a raíz de la organización. En 1990 se empieza a trabajar allá, porque en el Barrio OVAPO fue construido con apoyo de la misma gente, gente desplazada que venía del río Munguidó, de Quito y del Bajo Atrato. Gente que no tenían dónde alojarse, que vivían en casas de familia, aglutinados ahí. Y la organización encabeza así de ese entonces, de la doctora Zulia, que por eso es el nombre de que ellos cogen de banderita. Pero Zulia hace rato, ya dejó, desde que fue a la Cámara, ya son otros líderes los que están regentando o hacen parte y son los representantes legales. Yo desde el 94 vengo haciendo parte de la Junta Directiva. Y desde el 2008 he venido, que se hizo la última junta, entonces desde ahí está. Y donde yo fui amenazada, inclusive por habitantes del Barrio OVAPO, porque eso sí dijo el sicario que venía a buscarme, que había sido un señor y directamente dijo quién. Sí, entonces yo desde allí ha venido la disputa con estos del Barrio OVAPO. Pero ese terreno hace parte de la organización, porque no es la primera vez que ellos lo han hecho. Ya eso hemos estado, eso está en la fiscalía. Llevamos en el 2014, se hizo la denuncia, porque el señor Hortensio, cuando se mandó a rozar de nuevo eso, le sacó machetes y de todo a un hermano de Zulia con los trabajadores que tenían ahí. Que tenemos 25 años de estar luchando por estas tierras, mi mamá, los vecinos y mucha gente que prácticamente le han vulnerado sus derechos. Porque como ya son los viejos que han quedado, nosotros la juventud que venimos creciendo, igualmente le hemos tratado de esto, colocarnos al día y recuperar esto. Nosotros acá no tenemos parque para los niños, nosotros acá no tenemos una casa de acción comunal. Eso es una cosa vergonzosa, que este barrio tan grande que está, y con el tiempo que tienen fundado, y nosotros acá no tengamos una casa de acción comunal. ¿Qué pasó con el CDI? Esa parte del CDI es una tierra que es del Barrio OVAPO. También la cogió, la vendió o no sé qué hizo. Igualmente queremos que nos rinda cuenta. Se le dio lo que tiene el CDI y que por eso se estaba cuidando tanto, y eso tiene escritura. Dígales a ellos que les muestren entonces a ver qué documento tienen ellos. ¿Cuáles son las demarcaciones que hay que empiezan el lote de la organización? Desde el CDI, que colinda ahí con una casa que era el señor Etier, que ahora me dicen que es del señor Pascual el que está liderando ese grupo. Desde allí hasta la entrada para Uribe, que es la calle, que al frente de la calle hay otro, esta es la calle y el otro sector hay otras casas ahí. Nosotros colindamos con el profesor Cresenciano Palacio. Pero el litigio que cursa con la Junta de Acción Comunal no es el único que le ha tocado sortear a la asociación. También con la decimoquinta brigada del ejército. Con el ejército estuvimos, que fue quien llegaron delimitando, más de medio barrio, porque eran 7 hectáreas a 200 metros. Y hemos estado en esa y quiere decir que el ejército, un tiempo que como eso lo van rotando los comandantes, hay unos asequibles y verdad nos dejaron trabajar. Que hasta se hizo una escuela en convenio con el municipio y se cedió porque tampoco dejaban construir y se iba a perder la plata que la había gestionado la doctora Silvia cuando estaba en la Cámara. Según la representante legal, ella le solicitó a la exalcaldesa llegar al lugar el pasado domingo porque su condición no lo permitía. Ella fue porque yo no podía en las condiciones como venía ya que usted me está viendo la lesión que tengo. Entonces le pedí el favor para que tomara, hiciera, tomara video de lo que estaban haciendo. Pero yo no creo de que ella ha ido, como me dice usted, que dicen que ella, porque Zulia ya después de todo esto no es persona de esas. Entonces, no sé, pero ahí hay que tomar acciones de nuevo con el abogado porque ya esto está muy largo con esta gente. Jimmy Mena y otros líderes de la Junta de Acción Comunal dicen que continuarán con su proyecto de construir un parque, una casa comunal y unos lotes. Tenemos planos del parque, la casa comunal y de todo tenemos. Las familias han crecido demasiado, si me estoy entendiendo. Entonces a las familias crecer igualmente todas las, pongamos yo, pongamos con mi mamá, ya justo pongamos que yo tenga una casa digna. Y entonces las personas que igualmente lo necesiten, igualmente se les da a cada un terreno de la misma comunidad. Estos son lotes. Sí, señora. No son personas que vienen de otro lado, sino que son de la misma comunidad. Es poquito que se haga hacer la casa, la casa comunal, el parque y el resto. Diviéndselo a la comunidad, a las personas que realmente lo necesitan. Cuanto antes, con el apoyo de la comunidad, como lo venimos haciendo, vamos a sacar esto adelante. Porque para atrás no vamos a echar. Se han creado, salió la Junta de Acción Comunal y según la Junta de Acción Comunal viene a decir de que ellos, para crear parque ahí en esa zona que van a hacer. No señor, la organización desde que el lote se delimitó, se dejaron en las calles, se dejaron en cuadras, tenían para parque, había para espacio, para la casa de la cultura, todo eso había para una casa comunal. Todo eso lo vendieron, se lo cogieron entre ellos mismos, que son los que venden y revenden y ahora quieren también cogerse ese pedazo de ahí del CDI, que era lo único que había quedado, que habían dejado por, porque eso prácticamente es del municipio. Y el municipio le cedió en ese entonces, cuando el doctor Félix Arenas le cedió a la organización y ahí fue que se obtuvo ese lote, que con qué documento, con unas pólizas que se inventan ellos, pero de escritura no tienen. Pese a las diferencias, Jimmy dejó en claro que está abierto al diálogo para buscar una solución. Claro, nos sentaríamos, nos sentaríamos. La organización es la dueña de esos predios y que esos que están haciendo eso son prácticamente unos ladrones, porque ellos no tienen documentos para decir, y en caso tal cuando, es a la organización de barrios populares, no es a la Junta de Acción Comunal del Barrio Vapo, es a la organización que fue la primera, la quien obtuvo el lote. ¿Hasta dónde piensan llegar? Hasta la última, hasta la última consecuencia, porque igualmente es de la comunidad, la comunidad lo necesita. Otra situación que les preocupa a la asociación Ovapo es la quebrada que por los terrenos pasa y que ellos protegían, pero Codechocó no tomó las acciones pertinentes para evitar su contaminación.